hola buenas tardes amigos aquí estamos de nuevo saliendo de la tienda que está aquí esta es la tienda donde vine ahorita a comprar comida para la semana se llama el super está grande no más que se ve un pedacito solamente pero sigue más para adelante está muy grande adentro este es la placita donde vine a agarrar el lonche como les explico es una placita es a un lugar donde puede uno venir a comprar lo que uno necesita miren la escuela que está ahí es una escuela grande está al principio de ahí vienen mis hijos a la escuela de ese lugar y es una plaza esa área de aquel lado de la carretera de la avenida es una plaza aquí está la avenida grande donde pasa la mayoría de las avenidas y a este lugar es donde yo vengo a comprar comida hay más lugares donde vengo pero aquí ando ahorita en este lugar aquí andamos amigas y les quería mostrar lo que acabo de comprar en la tienda esas bolsas que acabo de subir a la camioneta y pues acá me quedan más me queda en el carrito más cosas que mostrarles y por ejemplo ahorita les voy a subir que son esta bolsa ay disculpen si no se mira bien si no se mira bien el vídeo porque ando subiendo yo sola todo pues no traje ayuda no traje ayuda de nadie solamente yo casi la mayoría de las veces vengo yo sola a comprar el mandado y pues voy a echar primero las sodas porque luego no hay campo para que quepan todas las bolsas es difícil venir uno solo lonche a la comida porque si se batalla si se batalla un poquito pero como ven ya los canijos chamacos ya no lo quieren seguir a uno ya se sienten grandes ya les aburre andar mucho en la calle porque saben que se trata del calor entonces ya no quieren andar con uno pero pero pues uno solo se lo averigua verdad para hacer uno de los mandados ya me acostumbre ya me acostumbre a que no me quieran seguir los chamaquillos ya les digo amigas que andan comprando lo de la semana porque como ahorita que están de vacaciones los niños este se gasta un poquito más pero pues que mal le hacemos verdad ya no hay de otra quiero empujar las cosas para que quepan porque si no pues no van a caber ya que andamos amigas traje como ciento ochenta y seis o ochenta y cinco de lonche los cien ochenta y cinco dólares de lonche que a veces piensa uno que viene por algo solamente que ocupa y se acuerda uno que necesitan más cosas en la casa entonces para preparar el lonche del esposo que se va diariamente al trabajo necesita comida diariamente para cuando llega a comer cenar por ejemplo para la mañana su lonche del trabajo su desayuno cuando se va al trabajo así es de que no más me quedan ya dos bolsas y las sopas que están abajo las sopas de bolsa de vaso que están abajo y pues ya ya acabamos híjole está demasiadísimo el calor amigas está demasiado el calor bien fuerte y saben ya terminé ya terminé de acomodar el lonche en la camioneta a veces lo subo adentro adentro con más doble cabina pero como los carros están por los lados siento que les puedo pegar con la puerta o cuando anden subiendo la comida mejor así de que no no lo subo adentro así me quedo voy a poner el carro por este lado para que no estorben cuando salgan más carros ponerlo por aquí a ver si el que se venga a parquearse fija que está el carrito ahí y no pegue queda lejos el estacionamiento de los carritos que tengo que subir que tengo que guardar pues ahí hay más miren la gente ahí los deja donde haya campito los pone y se van porque sale la persona que trabaja aquí recogiendo los carros de los estacionamientos y los lleva adentro la tienda los mete ahí está la tienda ahí los mete en un pasillo grande en ese que se ve ahí un pasillo y ahí los guarda todos los carritos y ahí pues la gente los agarra para entrar a la tienda a agarrar su comida así por eso yo también lo dejé ahí en este lugar este bueno voy a seguir amigas voy a seguir mi camino a la casa porque porque sigue el trabajo en casa no crean no se acaba nomas quería mostrarles a esto lo que compre pensaba hacerles el video en la casa de todas las cosas que compre y el precio pero se me hizo mejor aquí porque llegando a la casa pues ya no falta que cosas hago y no hay mucho tiempo pero si fueron como $186 dólares de lonche traigo de todo ahí para la semana así es de que regreso como basta para la otra semana a comprar nuevamente comida estoy enseñando a mis chiquillos a comer comida común así de lo que yo arregle preparen la casa quiero que coman ellos para que se enseñen a comer de todo porque ellos los frijoles no me los comen la fruta este hay muchas cosas que no comen la carne tampoco hay muchas cosas que no me las prueban entonces yo estoy tratando de que a ver si puedo hacerlos comer como nosotros para no andar este a compre compre comida cada rato porque por ejemplo ahorita vengo a lonche y si ellos no se comen lo que yo preparo vengo otra vez a media semana a comprar unas cosas y así pero a poco a poquito no se puede rápido pero a poco a poquito los voy acostumbrando a que la comida es comida y que todo está rica a que todo está sabrosa así es de que amigas me despido aquí les dejo otro nuevo videito de cuando vine a la compra de lonche y como les digo por aquí miren por esta área es donde yo vengo a comprar mi comida que se me hace un poco más económica para comprar el lonche es la placita que se ve ahí es aquel lado de la avenida restaurantes de todo hay para aquel lado la escuela de mis hijos queda por ahí ahí está el comienzo de la escuela hasta aquí vengo todas las mañanas a dejarlos a la escuela a recogerlos y me voy y en esta tienda es la que les muestro que vengo súper a la comida entonces no es la única en la que vengo vengo a otra de las mismas más allá del vivo y vengo a otras más que tienen comida mexicana y pues así ya les digo muchachos así es de que ya me voy voy a seguir manejando para pronto avanzar lo que yo tenga que hacer y muchachas las dejo amiguitas amiguitos hay lo obvio los quiero mucho eh feliz domingo comienzo de semana ahí los dejo voy a seguir mi camino a manejar ok los quiero se les quiere muchísimo bye bye